El momento de nuestra entrevista del día se encuentra también con nosotros Iván Rodríguez Díaz. Ella es periodista y directora y guionista. Vamos a hablar acerca de un cortometraje que está dando mucho de qué hablar en un festival que se presenta en Gran Bretaña. Buenas tardes, bienvenida a Annex Noticias. Hola, qué tal, buenas tardes. Es un gusto estar compartiendo hoy con ustedes aquí. Y efectivamente, pues un cortometraje que realizamos al principio de este año aquí en Panamá, que se llama Sentir, pues estaba participando en un festival en Reino Unido o Gran Bretaña, el Liftoff Sessions de septiembre de este año. Y bueno, estamos ahí representando al país. ¿Cómo llega este cortometraje a un país tan grande con tanto entusiasmo y también con toda esta proyección internacional? Porque sabemos que es distinto el cine europeo al cine latinoamericano. Ah, bueno, sí. Bueno, el Liftoff Sessions, ellos todos los meses hacen una selección de cortometrajes y abren el concurso para que distintos cineastas que están empezando puedan postular sus trabajos. Y efectivamente, pues después de una discusión con el equipo que estuvo detrás de esta producción, decidimos meter el cortometraje para ver si teníamos la oportunidad de representar allí en ese festival. Y efectivamente, hace tres semanas nos comunicaron que nos habían seleccionado el cortometraje. Y bueno, muy contentos. Este corto se hizo, se realizó en el marco de la muestra de cine hecho por mujeres, que se realizó este año. Es el resultado de una serie de asesorías y talleres, y eso se hizo en marzo de este año en Guatemala. Bueno, fue virtual, ¿no? Pero lo organizaba Guatemala. Y bueno, ahí en este Liftoff Sessions hay varios cortometrajes de América Latina que están ahí representando entre esos Sentir. ¿Y de qué se trata el cortometraje? Para que la audiencia sepa un poquito qué podrá apreciar y también cómo lo podría ver. Sabemos que por cuestiones de COVID-19 también se están presentando en plataformas alternativas y posiblemente pues lo podrán disfrutar en algún tipo de plataforma. ¿De qué se trata y cómo podrán ver este cortometraje? Sí, bueno, Sentir es la historia de Ana, que es una chica de 24 años que acaba de pasar por una mastectomía, es una cirugía donde le quitaron el seno porque estaba luchando contra un cáncer de mama. Y es, bueno, la historia de esta joven de cómo es enfrentarse con esa nueva apariencia física que tiene, enfrentarse con cómo las personas a su alrededor lidian con eso, cómo empezar a encontrarse consigo misma, esta búsqueda de la autoaceptación, de la liberación, de encontrar también en otras mujeres el apoyo y el sostén necesario para superar esta etapa traumática por la que estaba atravesando luego de haber sido mastectomizada, ¿no? Para los que están, el corto está disponible en Vimeo On Demand del festival, tienen que ingresar a List of Sessions, ahí va a salir la sesión de septiembre 2021 y entonces allí le dan clic y tienen que registrarse y después les manda un enlace donde pueden ver todos los cortometrajes y votar. Lo importante aquí es que el cortometraje no solamente se está presentando sino que él está concursando para ser seleccionado como mejor cortometraje en la categoría de drama. Entonces, pues, un llamado a toda la población panameña de que vayan, que participen, que se registren, que voten y que vean el cortometraje y apoyen a una producción que es 100% nacional, hecha con las uñas prácticamente. Bueno, enhorabuena y felicidades también al talento panameño. por esa participación en un festival tan importante como el de Gran Bretaña. Gracias por estar con nosotros.